Bueno, pues vamos a iniciar gracias a José, como sabes, está este proyecto en la Biblioteca Modelo Indígena y estamos en la fase de los libros vivientes. Estamos haciendo las entrevistas de las personas que nos ha propuesto el Consejo Mayor en los barrios, ¿no? Ya hicimos algunas entrevistas en el primer barrio y ahora estamos haciendo entrevistas con personas del segundo barrio. Así que vamos por orden lógico de los barrios, ¿no? Y bueno, para empezar, pues nos gustaría que nos compartas tu nombre completo, tu edad y tu barrio originario, ¿no? De aquí a esta población. José Merced Velázquez Pañeda, 62 años cumplí y nací en este barrio, Quetzicua, en Purépecha. Abajo, quiere decir, traducido al español. Se conoce también como barrio segundo y pues somos los de abajo. Si hacemos alusión a ese libro de Mariano Azuela, ¿no? Los de abajo justamente, o sea, yo soy de los de abajo, aquí en Cherán. Bueno, en un primer momento de esta entrevista, pues nos vamos a centrar en tu persona, básicamente en tu formación, en tu formación como parte de una comunidad purépecha, pero también con esta visión de profesionista, ¿no? Porque seguramente eres de los primeros profesionistas de esta población y quisiera que nos platicaras cómo fue esa inquietud de prepararte, de salir fuera de tu comunidad y regresar a tu comunidad. Porque muchos profesionistas ya no regresan a su comunidad. Y quiero que nos cuentes esa parte de tu historia, David. Bueno, José Merced tuvo que salir de Cherán solamente para estudiar. Y recuerdo que aquí no existía todavía secundaria cuando yo tenía necesidad de estudiar ese nivel, cuando terminé mi primaria. Entonces vienen unos sacerdotes de un seminario de los Altos de Jalisco, Tepatitlán, allá en los Altos de Jalisco, vienen ellos a buscar vocaciones. Entonces, yo estaba en el colegio de las madres, de las monjas, terminando mi primaria. Inicié mis estudios de primaria en una escuela oficial, en la Escuela General Casimiro Leco. Pero por razones de que en ese tiempo yo estaba bajo la tutela de mi madre, de mis padres. En ese tiempo nos sacaron a los del grupo a recibir clases al patio de la escuela. Y a mi madre no le pareció a mi mamá. Entonces, te voy a cambiar al colegio, hijo, porque tú estás un poquito mal de la vista y te va a hacer mal que estés recibiendo clases en el patio. Bueno, y así fue como me cambió al colegio Hidalgo. En el colegio Hidalgo, retomando el relato que les estoy haciendo, llegaron ya cuando yo iba a terminar el sexto año. Y también quiero en todo caso mencionarles que fui una persona siempre que... Come años, come años, esa es la palabra. O sea, yo terminé el sexto año con las monjas, con las madres. Y las monjas dijeron, oiga, le dijeron a mi mamá, pero está muy niño, muy chiquillo este muchacho, no nos lo van a aceptar en la secundaria. Dice, está muy chiquillo. Mejor que repita. Y repetí el sexto año, pero no por mal alumno, no porque no tuviera rendimiento, sino porque era necesario que creciera yo un poquito más, que me viera más grande. Bueno, ya después llegan los sacerdotes buscando vocaciones. Yo decido irme conscientemente al seminario a estudiar la secundaria. Pero desde esa etapa de mi vida que tenía yo, 13, 12 años, dije, yo no voy al seminario porque yo quiera ser sacerdote. Porque desde ese momento, según yo, conocí mi personalidad y dije, yo no tengo vocación para ser sacerdote, para ser religioso. Pero me voy porque tengo la necesidad de estudiar la secundaria. Y así me fui. Y adopté la disciplina que tienen allá en los seminarios, de carácter formativo, de carácter religioso. Pero cuando terminé la secundaria, yo les dije a los sacerdotes, muchas gracias, cuando me dieron ya mi certificado. Dije, muchas gracias por haberme permitido estudiar aquí en el seminario de ustedes. Entonces, les agradezco mucho. Hasta aquí llego. Yo me voy porque tengo que seguir estudiando la preparatoria. Y fue como se dieron las condiciones para yo irme a México, a la Ciudad de México. ¿Por qué me fui a la Ciudad de México? Bueno, por un lado porque tenía necesidad de continuar con mis estudios, pero no en el área religiosa. Y también porque mi padre estaba allá en la Ciudad de México. Mi padre era obrero, obrero de una empresa ahí en Naucalpan. Él trabajó en una fábrica donde hacían bicicletas y hacían motocicletas. Entonces, yo para acompañar a mi papá, también decidí irme al Distrito Federal. Bueno, ingreso a un sistema que estaba iniciando en la Ciudad de México, un sistema de la UNAM que se llama el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH. Ingreso al plantel Azcapotzalco, que era en la colonia donde yo vivía. Y de ahí ya me vuelvo universitario. Me vuelvo de la UNAM. Me siento muy contento de haber tenido ese privilegio, esa posibilidad de ser miembro de esta universidad. Bueno, después ya viene ahí el pase automático a la UNAM, a los estudios superiores. Y me voy a la... me toca en la Ciudad Universitaria. Y ahí ya estudio la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Me especialicé en Administración Pública. Estuve trabajando... antes de decidir qué carrera estudiar, yo tenía tres opciones. Entonces, recuerdo que estaba entre estudiar comunicación o estudiar alguna ingeniería, ingeniero, geógrafo, geodesta, algo así. Era una carrera que me gustaba. Y finalmente vi la opción también de Ciencias Políticas y dije, yo ingreso a esta carrera. La analicé muy bien en la explicación de los planes de estudio que... Que conseguí un libro donde explicaba los planes de estudio y yo dije, yo elijo esta carrera. ¿Por qué? Porque esta carrera, según yo, me va a servir tanto para intervenir en decisiones públicas. O sea, de tipo político, pero en el buen sentido de la palabra. De reorientar las acciones de gobierno y todo eso. Y a la vez me va a servir técnicamente para yo poder elaborar planes, programas. En la parte técnica, en lo que es la administración pública, dije, esta carrera está bien para mí. Por una parte voy a poder hacer análisis político y por otro lado voy a poder técnicamente elaborar planes, programas y proyectos para el desarrollo. Y así ingresé a esa carrera. Muy contento en el tiempo que estuve ahí. Y conocí a grandes, o más bien tuve grandes maestros. Y ya cuando terminé, obviamente, uno de ellos, uno de mis maestros, me dice, oye José Merced, me faltaba un año para terminar. Dice, ¿por qué no me aceptas a trabajar conmigo? Ahí en la Presidencia de la República, en Palacio Nacional. Yo soy uno de los asesores del Presidente de la República. Y como ha sido uno de mis mejores alumnos, quiero que te foguies, que empieces a conocer el ambiente y que te vayas a trabajar ahí conmigo. Le dije, maestro, deme nada más de aquí a mañana para decidirle. Y ya al siguiente día le decidí. Sí, está bien. Entonces fue mi primer trabajo. Allí, a los 28 años, yo era soltero, obviamente, todavía no estaba comprometido. Con pareja, no tenía una responsabilidad todavía. Y ingresé y estuve ahí a los 28 años, trabajando en la Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, en Palacio Nacional. Bueno, yo lo consideré un, pues un, también, otra vez otro, un privilegio, tener esa oportunidad. Lo comparé como si yo hubiera decidido estudiar medicina y que me ofreciera mi primer trabajo en uno de los mejores hospitales de la Ciudad de México. El Hospital General o La Raza o no sé, cualquier otro hospital, cardiología, no sé. Entonces, yo así lo comparé y dije, pues qué bueno que se me da esta oportunidad de empezar a foguearme. Bueno, y ahí viene lo interesante. Estuve cuatro, cinco años trabajando ahí en ese lugar. Después, me vino, me vino la señal muy fuerte. Yo sentí una señal muy fuerte en mí, en el sentido de que tenía que regresar a mi tierra, con mi gente, a mi territorio. En el territorio Purépecha, con mi pueblo, que es el pueblo Purépecha, del cual yo me siento parte. Siempre me he sentido parte del pueblo Purépecha, parte de una comunidad. En la cual también me siento muy a gusto, para no decir orgulloso, que sí lo soy, de haber nacido aquí en Cherán. Desde antes de que se dieran estos acontecimientos últimos que tenemos ahora. Bueno, comentas, José, que una vez que te gradúas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta primera experiencia de trabajo en el Palacio Nacional, te llega, pues, o te llama la sangre. De nueva cuenta, ¿no? A tus raíces, a la xirangua. Sí. ¿Cómo lo tomas tú como persona el decir, me voy, me regreso? O sea, ¿cuál fue tu primer sentimiento de que la sangre te comenzara a llamar de nueva cuenta a tu territorio? Bueno, fue sencillamente sentir de manera muy fuerte que acá teníamos que hacer la mayor parte del trabajo. Que yo podía haberme quedado allá en el DF, podía extender mis relaciones, porque tuve esa oportunidad de estar con la gente del poder. Gente allegada a los grandes políticos, a los gobernantes, incluso al presidente de la República, a los secretarios de Estado. Yo tenía esa posibilidad de hacer ya esa red y quedarme allá. Pero fue bastante fuerte. Influyeron muchas cosas. Entre ellas también influyó incluso el lema de nuestra universidad, por mi raza hablará el espíritu. Yo dije, pues, yo pertenezco a un pueblo, a una raza y, pues, tengo que hacer, tengo que despertar el espíritu de mi pueblo, de mi raza, cumpliendo de esta manera este precepto como egresado de la UNAM. Eso fue algo fuerte, pero sobre todo también entender que había que hacer, había necesidad de hacer un trabajo muy fuerte de concientización. Ya, en concreto. ¿A qué me refiero yo con concientización? De hacer trabajo de reforzamiento de la identidad. De decirle a nuestra gente, somos purépechas, somos descendientes de un gran pueblo, un pueblo que jamás se venció, que jamás fue dominado. Y a partir de ahí tenemos que recobrar nuestra grandeza, recobrar nuestra identidad, recobrar y reconstruir toda nuestra esencia para participar en la construcción de una nueva sociedad. O sea, y eso es lo que siempre he manejado yo. O sea, tenemos que participar en grandes cambios, pero sin perder y reforzar nuestra identidad como mexicanos. En este caso como purépechas, ¿verdad? Entonces, con esa y con esa mentalidad me vine para acá y empecé a hacer trabajo. Pláticas, se me presentó los medios, la radio. Fui colaborador, voluntario en XEPUR en varias ocasiones, de manera voluntaria. Y siempre, siempre enfatizando el despertar de la conciencia, el fortalecimiento del espíritu purépecha, la credibilidad de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque contra esto teníamos etiquetas como hasta la de ser indios, de ser indígenas, criterios de inferiorización, colonización. O sea, la colonización aquella. Yo me refiero, cuando hablo de colonización, digo aquella etiqueta que los pueblos originarios recibieron cuando se dio el descubrimiento de América, después la llamada conquista. En fin, y los pueblos originarios quedaron como apartados, quedaron como recluidos ahí, porque se pensó en construir una nación, una nación en la que los pueblos indígenas prácticamente desaparecieron. Se implementó una política de castellanización y creo que no ha terminado. O sea, de lograr que los pueblos indígenas tuvieran una sola lengua, de que olvidaran su lengua propia. Y yo recuerdo, también caló muy fuerte en mí cuando los abuelos, el abuelo que vestía de manta y que eran personas también conocidas aquí en la comunidad. Me acuerdo ahorita de mi abuelo paterno, Tata Silvea, así le decían a él aquí en la comunidad. O sea, Silverio se llamaba él, pero la gente, por respeto, le decían Tata Silvea. Y recuerdo también al abuelo de mi abuelo, al tatarabuelo, que se llamaba como yo me llamo, y a él le decían Tata Merced, la gente así de respeto. O sea, diciendo de, bueno, de gente que siempre ha sido respetada aquí en la comunidad. Y ahora a mí me dicen Tata Meche, Tata Merced, bueno, en fin, esto yo creo que viene de generaciones. Entonces, todo eso me llevó a tener mayor compromiso, mayor compromiso con la comunidad. En la cual, pues me siento yo muy a gusto porque he logrado eso sin proponérmelo. He logrado que un lugar en la comunidad. He logrado que me den un trato sincero, un trato de que ocupe un lugar en la comunidad. Y eso, pues, en alguna ocasión recuerdo que mi hijo me decía, oye, papá, ¿por qué te viniste de México si ya tenías la posibilidad de vivir bien, de tener muchos bienes, de tener automóvil, él lo vio por ese lado, de tener, no sé, carros, en fin, etcétera, etcétera, de tener una buena casa, en fin, etcétera. Le dije, hijo, me vine para acá, para Cherán, porque alguien tenía que hacer el trabajo que estamos haciendo nosotros. Y no solamente mi persona, sino lo estamos haciendo varias personas. Eso se lo decía hace, ¿qué? Algunos 20 años, 25 años. Mi hijo en ese entonces no me comprendió. Y me dice, me decía, mi hijo, me dijo, me dijo hace como unos 20 años, él estaba pequeñito. Me dice, papá, cuando te mueras, nosotros te vamos a enterrar con todos los libros y te vamos a enterrar con todo lo que tienes aquí, los periódicos y las revistas. Pero él entonces no entendía. Ahora, ahora obviamente que ya es una persona de 28 años, de 30 prácticamente, y que está estudiando un posgrado, ahora dice, en su tesis, así lo recogió en su tesis de licenciatura, gracias, entre otras cosas, a los libros que tiene mi papá en la biblioteca. Porque con ellos pude consultar y pude elaborar mi tesis más rápido. Palabras más, palabras menos. Está un agradecimiento ahí en su tesis de licenciatura. Bueno, creo que quiere decir que cambió su mentalidad. Y ahora es una persona que comprende totalmente que ha seguido el camino de su papá, en el sentido de, vamos a entrar seguramente a la otra parte, en el sentido de que él totalmente está incorporado y camina conmigo cuando está acá, con las ceremonias del Fuego Nuevo. Bueno, yo antes de pasar a esta otra parte, sí quisiera que nos ahondaras un poco este acercamiento, este acercamiento de nueva cuenta con la cultura purépecha. Y que eres amante de los libros, obviamente. Sí. ¿Cuál es el libro que te marcó, que te dijo, este es el libro que me guía de nueva cuenta hacia lo que fue la grandeza de mi pueblo? Pues obviamente que es el libro La Relación de Michoacán, que por cierto tengo aquí algunas ediciones. Es el libro clave. Lo considero clave, lo considero clave para mi persona, en la lectura que hice inicialmente y que lo sigo releyendo. Y también me he convertido en un promotor, no solamente para mí, sino para la sociedad. ¿Verdad? Porque es el libro fuente, pues. Fuente para todos los especialistas de diferentes ramas. Ahí encontramos un bagaje de información que nos puede servir a todos. A mí en lo personal me sirvió para reforzar eso que yo ya venía diciendo, de que descendemos de un pueblo grande, de que tenemos una identidad muy fuerte, un pueblo no vencido, un pueblo con una cultura muy amplia. Si bien no tuvimos una escritura, en el caso del pueblo Purépecha, pero tenemos la oralidad, que es una parte muy importante de la cultura del pueblo Purépecha. Nuestro pueblo Purépecha es un pueblo eminentemente oral. Exactamente. Es la oralidad. Y esa oralidad está reflejada incluso en la imagen que viene en la relación de Michoacán, del Petamuti, que es un personaje que está parado con su atuendo Purépecha, de sacerdote, sacerdote Purépecha, y le está hablando a la multitud, le está hablando a las personas que están ahí con él. Entonces, esa imagen ha sido muy fuerte en la formación como Purépecha de mi parte, que gran parte de la formación la he tenido ya acá, por el tiempo de que me vine del Distrito Federal. Pues, por un lado, allá recibí la formación universitaria, las herramientas iniciales, yo diría, pero la gran mayor parte de la información ha sido la sabiduría de los mayores, las pláticas con la gente de las comunidades. Eso es lo que me ha llevado a tener una formación más amplia, en el sentido, como Purépecha, la entidad. Y en una ocasión, hace poco, me invitaron a la UNAM. Yo creo que a raíz de que Cherán se volvió famoso, y en fin, yo pienso que revisaron allá en los archivos de la UNAM, revisaron quiénes estaban de acá, de Cherán o de Michoacán, quiénes eran egresados. Bueno, el caso es que checaron mis datos y me llamaron a dar algunas pláticas, algunas conferencias. Y platico esto porque también eso lo viví de manera muy plena y muy satisfactoria, cuando mis maestros, los maestros que fueron mis maestros en la facultad de licencias políticas, y asistieron a esa plática los maestros de ellos, o sea, la generación anterior, como Adolfo Gili, en fin, generación anterior a mis maestros. Estuvieron las tres generaciones maestros de mis maestros, maestros míos y maestros de ahora. Y ahí dijeron, pues, José Merced, tú alcanzaste aquí en nuestra universidad, como miembro de la UNAM, la licenciatura, pero para nosotros tú eres un maestro, eres un doctor. Porque, pues, te vienes a platicarnos de tantas cosas de allá y, pues, es vasto lo que conoces. En fin, es un paréntesis y nada más que hago al respecto. Bueno, te preguntaba, José, que hacía esta reflexión, que dentro de las estructuras fuertes de las comunidades originarias es la tradición oral. Y, bueno, tú hablabas de, te recordabas de tu abuelo, de tu bisabuelo, que era gente muy respetada en esta comunidad de Cherán, de tu madre, de tu papá. ¿Qué valores de la cultura purepecha te transmitieron ellos a través de la tradición oral? El que, de manera muy fuerte, influyó en mí fue el abuelo, el abuelo Tata Silvé. Él me platicaba muchísimo de lo que había vivido en dos sentidos. Pero lo que más caló en mí en afianzar esta personalidad que tengo ahora es cuando me decía, Hijo, cuando vayas a un lugar de aquí de Cherán, vayas a algún cerro o vayas a algún plan, los planes son de sembradío. Cuando salgas de aquí del pueblo y vayas a algún lugar, vete por un lugar, o sea, vete por un camino. Y cuando regreses, nunca te vengas por el mismo camino. Busca otro camino para regresarte. ¿Por qué me lo decía? Porque él fue voluntario de uno de los defensores que tenemos en la memoria a los Cheranenses, que fue uno de nuestros héroes, que fue Casimiro Leco. Él fue su colaborador, su miembro de su grupo de voluntarios, para no decir miembro de su ejército, porque ellos habían, en tiempos de la revolución, desde 1908 se empiezan a dar los previos levantamientos aquí en Cherán. Con esto quiero afirmar que Cherán es una comunidad en la que es tradición la defensa de sus recursos. Es tradición los levantamientos, cuando hay que inconformarse por algo. O sea, no es la primera vez, lo que vivimos ahora, en que Cherán se levanta. Entonces, regresando a los tiempos de 1908, 1910, 1914, que es de cuando me platicaba él, eran tiempos de la Revolución Mexicana, que aquí en Cherán se vivió, no tanto como se relata que fue la revolución, sino aquí se volvió en sentido defensivo, porque aquí se levantó, les decía, este personaje que se llama Casimiro Leco, pero antes, perdón, antes, haciendo orden en el relato histórico que estoy haciendo, antes se levantó otro personaje que se llama Federico Hernández Tapia. Federico Hernández se levantó antes de que estallara la Revolución Mexicana. De aquí de Cherán también un personaje muy valiente. Él se levantó en contra de un contrato que se había elaborado por el gobierno porfirista, Aristeo Mercado era el gobernador en ese entonces, aquí en Michoacán, y habían elaborado un contrato para explotar el bosque de Cherán, dice el documento, ese documento yo lo tengo ya aquí en el Centro de Documentación, para explotar el bosque de Cherán por 30 años, dice el documento, y 20 más si fuera necesario. Y en ese documento dice que a partir de la firma de ese documento y la aplicación del documento en el cual se iba a explotar el bosque por ese tiempo, no solamente en Cherán, sino en varias comunidades de aquí de la sierra, dejaba de ser comunidad Cherán y que se iban a dirigir hacia Cherán en términos de a la excomunidad. O sea, ese documento daba a entender que ya prácticamente la comunidad de Cherán ya no existía en términos de su propiedad territorial, comunal. Bueno, ese documento es el motivo por el cual se levanta a nuestro primer defensor, que es Federico Hernández. Federico Hernández se levanta en armas con su gente y van con el representante de bienes comunales de aquí, que se llama Fernando Chávez, digo porque todo lo tengo ya documentado, y le dicen, oye Fernando, tata Fernando, ¿cómo está que firmaste un contrato y no tienes el consentimiento de la gente, de la comunidad? Pues ese contrato no va a funcionar. Y se lo rompió en su cara y le dice, este contrato no. No va a operar. Y enseguida, ¿qué fue lo que hizo Federico Hernández Tapia con su gente? Se fueron al paraje donde ya las vías de ferrocarril, o sea, un tren iba a entrar permanentemente para estar sacando el pino cortado. En lo que iban a convertir el pino, porque eso era necesario en ese entonces, era para ser durmientes para el tendido de ferrocarril. Bueno, pues por la decisión de Federico Hernández Tapia, uno de nuestros seres de aquí de Cherán, no, no funcionó ese... Se echó abajo todo el contrato. Y con eso se mantuvo el recurso de aquí de Cherán y se mantuvo el recurso de varias comunidades. ¿Verdad? Despuésito, despuésito, seis, ocho años después ya se levanta Casimiro Leco, tratando de secundar los ideales de Federico, pero Casimiro ya se levanta en plena época revolucionaria. Él se levanta en contra de los bandoleros que se metían a la revolución. Por ahí algunos escritores dicen que se daba así como la bola de la revolución, que muchos iban a ver qué agarraban, a ver qué... En fin, unos tenían sus ideales y se metieron a la revolución con ideales, pero otros se metían así a la bola, a ver qué, a saquear. Y es el caso de Inés Chávez García, que precisamente por aquí lo tengo en un libro. Pero Inés Chávez García fue el que vino a asolar, a incendiar a la comunidad de Cherán y a otras comunidades y con eso acababan con el recurso que tenían acumulado de las cosechas de maíz en las partes altas de las trojes. Porque en ese entonces, en esos tiempos, las construcciones de aquí de la sierra eran de madera, eran las famosas trojes. Y entonces Inés Chávez García, que era el bandolero que llegó aquí a Cherán, pues acababa con todo el alimento que tenían almacenado los habitantes de Cherán. Nos platican los abuelos que llegaron a comer de unos cuantos granitos que recogían en las zonas de cultivo, en las milpas, de lo que ya cosechaban. Tenían que regresar y buscar a ver si habían quedado algunos granitos por ahí tiraditos. Se los traían y cortaban el fruto del encino, que es napis, en napis, en purépecha. Son como unas así... Bolitas. Bolitas, verdes. Y eso en el metate lo molían con los poquitos granos que lo nixtamalizaban o lo hacían nixtamal. Y con eso hacían las tortillas, salían unas tortillas, nos dicen nuestros abuelos, verdes, 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 que al comerlas, amargas, muy amargas, pero pues eso era lo único que podían comer. ¿Verdad? Entonces todo eso que les estoy relatando, todo eso influyó en la decisión fuerte, final, que yo tomé de quedarme aquí y de participar como uno más en el proceso de formación de nuestra gente. Cuando te decía tu abuelo que fueras por un camino y regresaras por el otro, ¿te contaba estas historias de los levantamientos de aquí, Chirán? Sí, claro que sí. Muchas anécdotas. O sea, me platicaba, por ejemplo, de que Casimiro Leco, que es con el que él se unió, él era uno de sus voluntarios, ¿verdad? Porque así se les llamaba a los que se levantaron con Leco. Me decía que en el cerro, en este, lo que conocemos nosotros como el cerrito, ahí tenía su casa de madera, tenía Casimiro Leco, o era una de sus casas que tenía. Pero esa casa la tenía como para vigilar, vigilar, porque es una parte alta. Vigilar que la gente de Inés Chávez García llegara a Cherán. Incluso me platicaba de unas estrategias bien naturales, porque Casimiro Leco era un defensor natural. Él no había estudiado en ninguna escuela militar. Él era un defensor natural. Pero también tiene que ver la explicación en la indagación que hemos hecho sobre su vida, que no hay mucho escrito sobre él, pero yo me he encargado, entre otras cosas, de hacer una indagación sobre la vida de Casimiro Leco. Resulta que el segundo apellido es Churú. Y Churú es un apellido purépecha, que viene de Churútani. Churútan. Y ojo en lo que les voy a decir, Churútan, ¿qué significa? El que es certero en el tiro de la flecha. Entonces, Casimiro Leco tenía eso de su linaje. Era descendiente de guerreros, porque él fue certero en el tiro con la carabina. O sea, era experto en eso. O sea, donde ponía la carabina, ahí, acertaba. Y entonces, volviendo, me platicaba el abuelo, él tenía una casa en el cerrito, pero esa casa la utilizaba para vigilar, vigilar y mantener en guardia a Cherán. En el momento en que llegara el enemigo, incluso, otra cosa bien interesante que me platicaba. Dice, Tata Casimiro, Casimiro Leco, tenía otra idea muy buena. Dice, tenía unos cuantos burros y caballos con su gente. Pero, cuando él veía que ya venía el enemigo, o sea, por los planes y que levantaban polvo los pocos o muchos caballos que traía este Inés Chav de Gracía, inmediatamente daba la orden a la gente de Cherán y le decía, a los burros y caballos que tenemos, corten ramas de charari. Ramas de charari son las ramas de un árbol que aquí, que es así, hojas muy anchas y como secas. Amárrenselos a los burros y a los caballos y ahorita vamos a recibir a Inés Chávez García. ¿Cuál era el efecto estratégico ahí? Que los burros y los caballos, con las ramas que llevaban amarradas, hacían ver como que eran muchos los de Cherán los que, levantaba mucho polvo pues, muchos los de Cherán los que iban a enfrentar a Inés Chávez García. Y eso mismo hacía que los de Inés Chávez García se replegaran. Decían, son muchos los de Cherán, nos van a chingar, nos van a acabar, entonces, repliegue, vámonos hacia atrás y, pues, por ahora no vamos a enfrentar a los de Cherán. Entonces, son estrategias que utilizaba él, pero que nos platicaban los abuelos. El abuelo, ¿puede ser el abuelo Silviero? Sí, nos platicaba todo eso. Y tengo al abuelo del que estoy hablando. ¿Lo dices? ¿Dónde está? Y bueno, pues, estas son las experiencias que te dejó tu abuelo, ¿no? Sí, muy fuertes. Sus experiencias de vida, que es parte de la tradición oral. Sí. Y que finalmente estos dos personajes, pues, le apostaron a la defensa de su territorio, ¿no? Sí. Es una defensa que todavía continúa en la comunidad de Cherán hasta ahora. Sí, exactamente. Este, José, ¿y cuándo te comienzas a interesarte en toda la simbología del pueblo purépecha? Esta simbología, por ejemplo, del taré, este, de los pedernales, de toda la simbología que tiene la cultura purépecha de aquí de Cherán. ¿Cómo es tu acercamiento a esa interpretación simbólica? Ah, sí, sí, sí. Los tarés, para empezar, ¿verdad? Los tarés, que son piedras sagradas y que tienen figura de ser humano o de un personaje, pues, ahí en la piedra. Por ahí tengo uno, ahí lo tengo, guardadito. Y pedernales. Pedernales porque me fui dando cuenta que era la obsidiana. Era el, este, la forma como entendían y representaban a Dios Kurikeri, nuestros antepasados. A Kurikaberi, como en la escritura que hicieron los españoles cuando llegaron. Bueno, pero nosotros ahora estamos reconstruyendo varios purépechas y redescubriendo en el fuego nuevo purépecha que es Kurikeri. O sea, son dos, dos, este, palabras en purépecha. Kurikua es fuego y keri es grande. Los españoles lo registraron así, Kurikaberi, y lo escribieron con C y con V. Así está en los documentos del siglo XVI que escribieron ellos. Pero nosotros estamos recobrando la misma esencia del fuego nuevo, del fuego sagrado, del fuego grande, pero con su escritura propia en el purépecha, Kurikua keri. Ellos escribieron Kurikaberi. Y nosotros escribimos con K en la recuperación que estamos haciendo. Entonces de ahí vino toda la concepción hasta llegar a entender ahora que la grandeza del pueblo purépecha, de los purépechas, está en sus conocimientos profundos, ancestrales, antiguos y que tienen que ver con la misma generación del universo. Hasta allá llega, porque ahora descubrimos, además de Kurikeri, que es el recobrar nuestra esencia, él es Kurikeri, la representación que tenían nuestros antepasados. Sí, Kurikeri, aquí está, es el fuego sagrado. Sí, pero ahora hemos ido más atrás, más atrás. Ahora tenemos que la forma antigua como se referían nuestros antepasados al Dios que dio origen a todo, le llamaban Tukup Acha. Y yo eso lo estoy a propósito señalando en mis pláticas, porque nuestros antepasados tenían una forma antiquísima de referirse al agradecimiento, agradecer. Agradecer todo lo que existe, todo lo que tiene vida, los alimentos, todo, todo. Y decían Tukup Acha, me llamo. Pero esa es la forma antiquísima. ¿Y qué quiere decir Tukup Acha? Me llamo es gracias. Pero Tukup Acha es el gran generador del universo. O sea, es el dios antiquísimo, antiquísimo. Y si lo relacionamos con la astronomía o lo relacionamos con aquello de que los científicos, a estos también yo lo menciono, en algún momento dijeron que el origen, más bien que el universo se originó con una explosión de fuego, pues entonces ahí unimos las concepciones, los conocimientos purépechas. Y eso, eso, eso que les estoy relatando ahorita, eso es lo que ha agrandado la, 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 ¿cómo decirlo? La conciencia de José Merced y de quienes lo escuchan. Porque cuando yo hablo, pues obviamente el objetivo, la intención es convencer a otros o hacer que se concienticen otros, ¿verdad? Bueno, ahora, y ahora que soy miembro del Consejo del Fuego Nuevo en esta etapa, pues obviamente que tenemos, tenemos un trabajo mayor ahí. Ahí, bueno, me remito a esta simbología, a esta. Ahí ya siendo miembro del Fuego Nuevo Purépecha, yo me incorporé a los ceremoniales del Fuego Nuevo Purépecha, si el Fuego Nuevo inició en 1983, yo me incorporé en 1986, tres años después, también convencido, permanente convencido. Y obviamente a esas actividades de ceremoniales del Fuego Nuevo, o del Año Nuevo como se llamaba antes, ahora ya le llamamos Fuego Nuevo, y ya le llamamos en Purépecha, hemos ido avanzando, ahora le llamamos Kurikaweri Kuinjekua, precisamente, Kurikaweri Kuinjeka, la gran fiesta al Fuego Nuevo, eso quiere decir, ¿sí? Bueno, ya después de estar participando en diversas comunidades, porque el Fuego Nuevo va recorriendo las cuatro regiones, va tocando comunidades distintas de la sierra, del lago, de la cañada, de la ciénega, y resulta que llegamos a la etapa en la que los comuneros de Cherán, o los que estábamos participando, solicitamos los símbolos para que fuera la sede aquí en Cherán, y eso ocurrió en el año 2000, nos entregaron los símbolos los hermanos Purépecha de aquí, de Tiríndaro. Tiríndaro fue la sede antes de Cherán, y nosotros nos trajimos los símbolos, y por cierto, es algo también que quiero comentarlo porque es real, el símbolo mayor, el símbolo más grande, pues me lo entregaron a mí, es la piedra piramidal, ¿verdad? Han sucedido dos veces eso, bueno, y ya ahí es un año completo para trabajar, una de las cuestiones que tenemos que trabajar, los que ya recibimos el cargo con esa responsabilidad, es ir viendo qué imagen, qué elementos son los que van a representar a la comunidad para el momento de la celebración, que es el primero de febrero. Bueno, en este caso fue, la celebración aquí en Cherán fue el primero de febrero del año 2001, fue cuando hicimos la celebración aquí, y durante todo un año fuimos aportando elementos para que llegáramos a esta imagen, esta imagen que se llama Cheránio, y que representa a Cherán en el fuego nuevo, ¿sí? El nombre, el nombre recuerdo que lo compuso Tata Irineo, Irineo, un miembro que ya falleció, él dice, se va a llamar Cheránio, y va a tener elementos de los trabajos de medicina tradicional que se hacen aquí en Cherán, agua, aire, fuego y tierra, en una luna llena vestida de los cuatro colores de nuestro territorio. Bueno, pero eso fue, llegar a esta simbología fue una discusión de todo un año, una aportación de todo un año. Yo recuerdo muy bien que las primeras aportaciones que se dieron fueron cuando alguien dijo de los miembros del consejo de aquí de Cherán que éramos, dicen, ¿por qué no que ese símbolo represente o tenga la iglesia de San Francisco de Asís? Y algunos dijimos, no, eso es reciente, eso es muy reciente, algo más profundo, tenemos que ir más atrás, más atrás. Y luego ya alguien dijo, ¿por qué no unas manitas que estén así, en la simbología? Y le dijimos, ¿por qué? ¿Por qué estás proponiendo que las manitas? Porque los trabajos de curación y de medicina se hacen con las manos. Ah, bueno, ya cada uno fue dando su argumento. Y después dijimos, ¿por qué no, o algunos dijimos, ¿por qué no nos vamos a la esencia de los elementos que se utilizan para hacer las curaciones y los trabajos de medicina tradicional aquí en Cherán, que son el hermano aire, la hermana agua, el abuelo fuego y la madre tierra. Bien, y finalmente llegamos a esa simbología, que está coronada con todos los símbolos de las comunidades que han sido sedes del Fuego Nuevo desde 1983, aquí en la parte de aquí, está Sin Sun San, y al revés del conteo de las manecillas del reloj, termina con Cherán en el centro. Todos los demás son símbolos que las comunidades definieron para que representaran a su comunidad en las diferentes sedes desde 1983 hasta el año 2001, que es el motivo de esa imagen. Bueno, en fin. Y así me fui adentrando a la simbología Leti. ¿Sí? Bueno. Sí, sería la primera parte. Ya está. Sería la primera parte. ¿Están satisfechos? ¿Usted nos da la oportunidad? ¿Están satisfechos? Claro que sí. No, no, no. Yo también. Vamos bien, vamos bien. Una entrevista muy buena para ustedes, para la UNAM, y para mí, la satisfacción de estar diciendo estas cosas que no fácilmente las he sacado.